Como si los leones devorasen tu cuerpo, y tu sangre corriera sobre el mármol escaso. Así te miro, pensando en el sagrado día de tu muerte, cuando un sepulcro inmenso beberá tu hermosura quemada por el tiempo. Habrás sido una música ciega en lo alto de un muro. Mi larga maldición te pertenece como tus propios huesos. Llévatela contigo a la tierra. Tenebrosa, ¿de qué te sirve tanto oro confundido con plata? No podré ver tu muerte, comprobar tu agonía, sólo tendré una escueta noticia inacabada, la certidumbre del lugar ocupado por tus restos. Y la seguridad mayor de que no he de nombrarte cuando me refiere a mis ángeles clarividentes erguidos. Los trozos de tu cuerpo estarán en mi recuerdo, no entre las garras de las fieras. Tu fragancia infernal aún será mía. Las letras de tu nombre descompuesto formarán otros nombres y en la pradera violeta crecerán otras torres. En los atardeceres prolongados por la sed hacia el pozo donde tú entonces vivías cuando el cielo era rojo y los árboles escarlatas crecían. Así acontece ya con cada instante. El sonido es la muerte que todavía resiste y levanta, sin manos, un gesto hacia lo vivo. Oye, mi corazón, se está moviendo y esta música horrenda que no le conmueve soy yo. Ven a verme llorar. No lloro con los ojos ni con el pensamiento. Cuando lloro con las entrañas, con los dedos quemados, con la frente rajada por cuchillos y con la llaga en llamas que yo todo soy. Desciendo del palacio, ven a verme llorar. Verás un monasterio cuando se despedaza y verás dos mil años en sólo unos momentos o en un tiempo tan largo que la historia del mundo no llena su interior. Allí dejamos sólo un corazón abierto. El árbol aún hablaba cuando ya no era nada en el campo monótono. Schoenberg está loco en el jardín de mi casa interior. Los jacintos aún florecen en la noche del África. Dejadme, suplicó aquel mendigo. Lo dejaron sin brazos, sin labios y sin ojos. Yo tengo que recoger su espíritu, bajarlo de la cruz y llevarlo a la cumbre de esta tierra maldita. Necesito las hachas brillantes, el punzón que se clave en el centro de lo negro. Yo fui dorado como la nube al sol o como la corona del monarca apresurado a sentarse en su trono. ¿Dónde está mi draconario? Las galeras al muerto, las torres gimen en aglomeraciones de cenizas y sus manos se agitan en un aire abrasado. ¿En qué guerra me podría salvar entre esta turbamulta horrible de cristianos siniestros? ¡Violentos, venid! Dentro de la dulzura se vierte lo corrupto y los tejidos cantan un halo segregado. Heridas sobre nada, hierbas, cruces y al cabo de la rosa se repite el sudario. Todos los cauces hablan con sus más grises bocas, las rondas de las rocas viven bajo la tierra. ¡Oh jardín, oye tu propia voz clavada en un pedazo de inoíble papel! ¡Oyela y llora! Al amanecer me aproximo al gran valle perdido como si fuese un gigante de piedra. Dime, belleza, ¿dónde te ocultarás cuando no exista este sonido al que feroz te aferras? ¿Sabes lo que es el mar? ¡Piensa! Un día vi una llaga horrorosa, parecía una flor, una torre, un extenso paisaje bajo un sol de plomo. Le pregunté, ¿quién eres? Me contestó un sonido sin habla, un lamento que aún oigo sin oírlo, un gemido sin letras. Pero creo que mi nombre decía. Es como si, de pronto, mis heridas hablaran y los ramos violetas que envuelven mi corazón temblasen en la cabeza blanca del cementerio. Así, una música absorta se eleva de las casas e intenta retornar hacia el ave secreta que te deshace lejos. En la montaña abierta de par en par, en aquella celeste puerta por la que ya no pasamos, nuestras imágenes lanzan gritos agudos y semejan relieves de cristal y de acero. Un geminis de sangre. Como si los paisajes fueran cerrojos y tus manos la rosa inmensa que tapia los cielos. Así me acerco, en silencio, a tu gigantesco recuerdo. Mientras los lobos gimen en torno mío y una esvástica negra, persigna mi frente, donde siempre persistes y donde te transformas en una fuente alada. Pero la oscuridad es tu dominio y por eso me voy oscureciendo. Regina tenebrarum, ¿dónde estará nuestro reino?